Bueno, buenas tardes. Vamos a la parte final de la sesión. Hasta ahora los protagonistas hemos sido nosotros, todos nosotros y todas nosotras como tenía que ser, los que hemos estado involucrados en el proceso, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad por un lado escuchar a un compañero de la Universidad de Granada que también está involucrado en el proceso, que es Fernando Trujillo. De hecho, podríamos comentar un poco de dónde viene el nombre de Facultad Cero. Y es que yo creo que hará un año o dos años quizás nos quedamos para tomar algo y tuve la suerte de que no tenía tanta prisa como hoy y nos echamos una tabla de queso ahí en el… ¿cómo se llama? El que pone los quesos. No me acuerdo. En el realejo, ¿no? Esto lo hago fatal porque lo están grabando. Bueno, ahí, el Rosini. Y nos pusimos morados y entonces estuvimos hablando de los temas de innovación, de la universidad que soñábamos, de la participación. Y entonces le dije, Fernando, esto tiene que tener una identidad, un nombre, un… y empezamos a darle vuelta, ¿no? Y salió Facultad Cero. De hecho, la plataforma ha estado montada como un año, pero no llegaba el momento de lanzarla y de darle vida. Y una vez que se puso en marcha el proceso dijimos, bueno, pues es ideal porque cierra un poco el círculo y permite que se convierta en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues Fernando, ya digo, es un protagonista de nuestra universidad y también de Medialad y es de las personas que yo creo que hablan con más criterio sobre innovación y educación en nuestro país. Entonces, bueno, no te hemos dejado mucho tiempo, pero no pasa nada. Luego presento a Juan, ¿vale? Bueno, lo del micro es una imposición por la grabación en vídeo de una artificialidad tremenda. En realidad, Esteban es generoso y dice, no te hemos dejado mucho tiempo, pero Esteban y las compañeras y los compañeros del Medialab saben que yo estoy absolutamente en desacuerdo con hablar, porque me parece que es anticlimático. Si, que hable Juan, sí, porque sabe mucho y viene de muy lejos y entonces sí se lo merece. Pero que hable yo se lo está justificado porque soy el segundo que de más lejos viene, porque vengo de Ceuta. Entonces, solo por aquello de que me he zampado dos horas y media de coche, pues que menos que echar cinco minutillos charlando. Os prometo que va a ser una microponencia porque traigo la más que tres o cuatro fotos bonitas para que veáis y poco más. ¿Funcionará tu presentador? ¿Apunta? ¿Pero así de primitivo estamos? ¿Apunta? ¿Qué verbo es en tecnología? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que he intentado hacer por darle gusto a Esteban y poder hablar diez minutillos? Pues, claro, yo os veo desde Ceuta, desde una distancia razonablemente grande en términos espaciales, en términos geográficos, por kilómetros, pero también os veo desde la distancia de una pequeñita facultad, de un pequeño colectivo humano que está intentando hacer un pequeñito proceso de transformación en el contexto de una pequeñita ciudad con unos adornos muy interesantes. 60% de desempleo juvenil, fracaso escolar que ronda al 40%, es decir, un contexto pues intenso, podríamos dejarlo ahí, y estamos intentando pues que la Universidad de Granada, en ese contexto, tenga algo que decir más allá de lo que se supone que tenemos que decir por nuestro plan de estudio. Entonces, desde esa distancia lo que he hecho es preguntarme qué ha significado el trabajo que habéis hecho en torno a facultad cero. Creo que en realidad las lecciones ya esta mañana las ha comentado Esteban y las habéis verbalizado ahora todas y todos en esta asamblea fotográficamente tan bonita. Teníais una pedazo de foto con la fuente en medio, una foto muy granadina además. Yo os pido disculpas si cada vez estoy menos lingüístico y más visual. Yo soy del Departamento de Didáctica de la Lengua y creo que voy a acabar en el de expresión plástica o algo así. Bueno, pues teníais una fotaza y esa fotaza yo creo que representa realmente la capacidad que habéis tenido de crear algo hermoso y de crear algo... Bueno, esta es la primera imagen que os planteo. Creo que en esto se nos ha ido convirtiendo la Universidad. Somos un crucero magnífico, somos un Boeing magnífico, somos una nave espacial magnífica y de repente nos hemos encontrado que estamos en mitad del bosque y no hay pista de aterrizaje ni de despegue y tampoco tenemos espacio para movernos. Creo que muchas de nosotras empezamos a sentir que la universidad tiene todo el potencial del mundo y sin embargo nos constriñe por todos lados, por muchos lados por lo menos. Empezamos a sentir que la estructura se diseñó para ser posibilitadora, para... Se ha verbalizado muchas veces que tiene que ser transformadora, tiene que ser capacitadora, tiene que ser empoderadora y sin embargo muchos de nosotros pensamos que empieza a no permitirnos remontar el vuelo. En ese sentido creo que lo primero que nos ha permitido Facultad Cero es precisamente visibilizar temas y tomar conciencia sobre algunas cuestiones que estaban en nuestra voz, que estaban en nuestra palabra, que estaban en nuestras cafeterías, pero nunca habían ocupado el plano institucional, el plano vertical, lo que en inglés se describe creo que muy afortunadamente top down, pues nunca aparecían esos temas que nos interesaban y de repente Facultad Cero, siendo una propuesta institucional, porque Media Lab no deja de ser la institución, es al mismo tiempo un proceso bottom up, es decir, los temas han surgido de abajo arriba, con lo cual se visibilizan y los demás, quienes no estamos en el epicentro de vuestros laboratorios, donde habéis estado trabajando, pues cada uno y cada uno de vosotros, hemos tomado conciencia. En ese sentido yo creo que algo interesante también es que empecemos como estructura a pensar que la transformación nunca es lineal, sino que siempre es cíclica. Aquellas de vosotras que trabajáis en educación, aquellos de vosotros que trabajáis en educación, pues yo creo que esta es unidad que ya tenemos muy procesada. Te pueden meter 200 reformas legislativas, 200 lo, el 11, el 11, tal cual, cual, y sin embargo parece que nada avanza. Y en realidad es que la capacidad del ser humano para ver el avance es muy limitada, porque el avance siempre es cíclico. Siempre es un pequeño paso adelante, paso y medio hacia atrás, dos pasos adelante, un paso hacia atrás, y ese movimiento cíclico la vista del ser humano la contempla con mucha dificultad. No nos hemos coordinado Esteban y yo, pero es verdad que las tablas de queso en el Realejo, pues al final hacen que la gente piense de manera parecida. Somos muy buenos para generar eventos y somos muy malos para desarrollar procesos. Y cualquier transformación es un proceso y no un evento. Tuve la suerte aquí en Granada, el pasado jueves y viernes, de estar en un seminario en la Escuela Andaluza de Salud Pública. No sé si hay alguien de la Escuela Andaluza de Salud Pública entre vosotras. ¿Hay alguien de la escuela? Es curioso, porque no se puede estar más cerca de la Universidad de Granada y más lejos de la Universidad de Granada. Si la Escuela Andaluza de Salud Pública la hacen más cerca, la meten en Filosofía y Letras. Y sin embargo, realmente son dos instituciones si a mesas, pero pegadas por la espalda. Nunca se acaban de tocar, excepto por una parte muy fea, que no se puede decir en un foro como este. Bueno, pues en la Escuela Andaluza de Salud Pública estaban hablando sobre algunos procesos de promoción de la salud, etcétera, etcétera. Y salió justo esta frase. Es proceso, no es evento. ¿Quieres trabajar en promoción de la salud, en detección de activos para la salud? ¿Quieres trabajar en salud comunitaria, en acción comunitaria? No piensas en eventos, piensa en proceso. Lo más probable es que tu proceso fracase, porque los seres humanos somos malos para gestionar el proceso, somos muy buenos para celebrar eventos, por ejemplo, como este. Las dudas que tenía ahí arriba eran, ¿cómo seguimos esto? No, ¿qué bien lo hemos pasado aquí? Eso ya estaba claro. Fíjate qué bien lo hemos montado. Otro rasgo característico de Facultad Cero es que es una experiencia descentralizada. Una compañera la ha verbalizado muy bien arriba. Lo habéis dicho varias, pero una compañera ha dicho muy bien. A mí me habría gustado tener más tiempo para conocer otras propuestas. Porque también los seres humanos queremos, tenemos esta visión o queremos tener esta visión panóptica, queremos verlo todo, conocerlo todo y nos gestionamos muy bien la incertidumbre de desconocerlo casi todo. Y los procesos de transformación, pues básicamente lo que nos llevan es a desconocerlo casi todo y a jugar con eso y a implicarte en lo pequeño, a implicarte en lo que está muy contextualizado, en lo que está muy en tu entorno y progresivamente ir acercándote hacia lo demás. En ese sentido, Facultad Cero ha sido un ejemplo bueno. Experiencia descentralizada, por tanto, no vas a conocer todo lo que ocurre y no pasa nada. Ha sido muy interesante también la asamblea, porque en la asamblea, cuando estábamos hablando, la mayoría de nosotros hemos estado exponiendo. A poco que nos reunimos en un evento, pues lo que intentamos es exponer y a veces argumentar, es decir, convencernos. Y creo que la transformación no consiste en procesos de convencimiento. No va en venderte la moto o en comerte la cabeza, sino que va mucho más en dejar que la piedra vaya, que el agua vaya goteando sobre la piedra hasta que se parta y, por tanto, en procesos de diálogo. En ese sentido, la queja de que necesitamos más tiempo, ¿verdad, Esteban?, yo creo que sí es justa, porque el diálogo lleva más tiempo que la argumentación, igual que la argumentación lleva más tiempo que la exposición. En parte por eso hoy la docencia tradicional está un poco efectiva, porque la exposición se hace muy rápido, pero cala muy mal. La argumentación es más lenta, cala mejor. El diálogo es mucho más lento, cala mucho mejor. Y en nuestras clases normalmente lo que hacemos es exposición, a veces argumentación, muy rara vez diálogo. Visualizar a Facultad Cero como una actividad es lo que nos va a llevar, es lo que nos podría llevar al fracaso. No es una actividad, es una actitud. Y la actitud se tendrá que desarrollar en el entorno de cada uno y después saliendo del entorno de cada uno. Es decir, tenemos que desarrollar esa actitud en nuestro departamento, quienes somos profes, en nuestro grupo de estudiantes, quienes estamos ahora con ese rol, en nuestro grupo de vecinos, si hemos participado en Facultad Cero desde la ciudadanía. Es una actitud, no es una actividad. Las actividades sí fracasan o tienen éxito. Tú te plantas ante tu objeto actitudinal y a partir de ahí decides cómo implicarte. Y Facultad Cero básicamente es una actividad de empoderamiento. Pensar que lo que hemos venido a transformar la universidad es confundir el objetivo con el proceso. Hemos venido a empoderarnos. Hemos venido a decir, pues ahora voy a coger yo el micro, pues ahora voy a hablar, pues ahora voy a tener capacidad de lanzar propuestas. Solo desde el empoderamiento de cada uno de los individuos, de quienes estáis aquí, de quienes han participado en los laboratorios pero hoy no han podido venir, es como podremos transformar algo tan grande como la universidad. Cuando la rectora decía esta mañana a la universidad, me parece que ha dicho, es conservadora, cuesta mucho hacerla cambiar. Obviamente estoy de acuerdo, la universidad por definición es conservadora, como lo es la escuela y como lo son muchas otras instituciones. El problema no es que sea conservadora, el problema es que nosotros estamos desempoderados. Es decir, no hemos perdido la actitud de querer asumir nosotros la rienda del cambio desde lo pequeño, desde lo individual. Quizás lo más visible de Facultad Cero es que ha sido co-creación. Se ha dicho en varias ocasiones. Esteban ha utilizado este neologismo en varias ocasiones. La co-creación, el crear juntos, es una actividad absolutamente extraña en nuestra cultura. No somos una cultura que trabaje bien en equipo, lo podemos ver en nuestras clases, incluso la estructura de muchas de nuestras aulas nos lo dice con claridad. En ese sentido, Facultad Cero yo creo que sí ha encontrado la dinámica para ayudarnos a crear juntos. Esa es la que tenemos que prolongar. Es decir, yo creo que la actitud ya la tenemos, yo creo que la voluntad de empoderamiento la tenemos, ahora tenemos que encontrar la dinámica para continuar el proceso de co-creación. Y creo que la presencia de la rectora hoy ha sido significativa, aunque se haya tenido que marchar rápido. Yo creo que Facultad Cero ha sido una poderosa llamada a atención. Yo antes, cuando os estaba viendo en la asamblea afuera, no he podido evitar hacer una foto y poner un tuit. Yo creo que este es un momento emocionante en la historia de la universidad. Pero es que también creo que es un momento trascendente, humildemente trascendente. El momento en el que 100, 150 personas se deciden a lanzar propuestas y a comprometerse lo suficiente para que esas propuestas puedan tener algún tipo de efectividad en la transformación. Claro, la pregunta fundamental es y a partir de mañana. Y en ese sentido, yo ya acabo y le doy la palabra a Juan, porque él de alguna manera está viviendo en el mañana. Ya sabéis que el mañana nunca es Europa, el mañana es América, pero no la del flequillo, sino la otra. Y como Juan nos viene de la otra, pues él nos dirá qué hay a partir de mañana. Pero hay algunas cuestiones que ya habéis empezado a trabajar, que yo creo que son fundamentales. Mi amigo Miguel Gea, que tenía una propuesta interesantísima sobre accesibilidad y que nos proponía escribir cosas. Pues yo he escrito justo esto, detección y mapeo de activos. Es decir, la universidad tiene tanto potencial, tiene tantos activos que tenemos que localizarlos, porque el problema es que no los conocemos. Me parecía que esta foto, esta estatua submarina, refleja realmente lo que hacemos en la universidad. Estoy absolutamente convencido, quienes sois profes, investigadores en la universidad, que si pensáis en esto como una metáfora de vuestro departamento, vuestro grupo de investigación, estaréis razonablemente de acuerdo conmigo. Solemos desconocer todos los activos de quienes tenemos justo al lado. Y así no somos capaces de avanzar ni de transformar absolutamente nada. En segundo lugar, si quiere el presentador. Yo creo que voy a hacerlo más humano que es ponerme aquí al lado. En segundo lugar, esta idea de aprendizajes informales. En la universidad tenemos tan sobrevalorado el espacio del aula que no acabamos de darnos cuenta que donde aprenden nuestros estudiantes es en el pasillo, es en la cafetería, es en la casa de otros estudiantes trabajando, etcétera, etcétera. Los profes nos hemos negado a ver la realidad de que el espacio de aprendizaje siempre es aprendizaje, siempre es un espacio de aprendizaje informal. Bueno, pues tenemos que trasladar, Esteban, este proceso a los espacios de aprendizaje informal y empezar a organizar directamente cafés y empezar a organizar directamente momentos de encuentro que coincidan con una comida. Es decir, tenemos que informalizar Facultad Cero como oportunidad de aprendizaje sin necesidad de trivializarla, sino llevarla al espacio donde ocurre el aprendizaje potente. Yo creo que Media Lab tiene en su código genético la idea de que estamos presencialmente juntos y eso es absolutamente fundamental, pero también tenemos que estar presencialmente, virtualmente juntos. Una compañera hablaba de la importancia de los espacios, de edificios, incluso apuntando a edificios concretos y yo coincido con ella que un edificio es importante, pero sobre todo porque los edificios suelen estar vinculados con el poder. Entonces, cuando uno ocupa un edificio, lo que ha ocupado es un espacio de poder. Yo realmente creo que el acierto de Facultad Cero no es tanto ocupar el poder, que lo podrá ser, sino habernos sentado juntos y después haber creado un prototipo, una semilla de estar juntos en la red. Yo estoy ya esperando que salga la web de Facultad Cero, poder leer las propuestas y a partir de ahí provocar la transferencia entre centros, unidades y colectivos. Claro, yo vengo de Ceuta, con lo cual hablar de distanciamiento es como fácil para mí, porque vivo distanciado de Granada, pero también os animaría a que jugarais al distanciamiento como se hace en teatro y os pusierais lejos de Facultad Cero para mirarlo en la distancia. Yo he tomado nota hoy, mientras los presentaba a Esteban, de los títulos de los proyectos que ellos han mencionado, que no son las propuestas, que no son todas las que se han hecho y realmente la lista es francamente impresionante. Enhorabuena en ese sentido a Media Lab y enhorabuena a todas vosotras por lo que habéis sido capaces de crear. Ahora lo que necesitamos es ponernos lejos de esas propuestas y ver cómo podemos hacer la realidad, cómo podemos llevarla a otras unidades, cómo podemos transferirlas. La experiencia de liderazgo distribuido y esta, lo he puesto en inglés porque me cabía mejor, yo no sé si sois muy fan del inglés o no, pero me cabía mejor toma de decisión compartida o distribuida. Estas son palabras que en nuestra cultura se articulan muy mal porque no estamos acostumbrados a este tipo de procesos. El liderazgo en nuestra cultura, por lo que nos decía en nuestro país, siempre es vertical. Es decir, hay presidente de comunidades autónomas que lo monta el presidente de un cierto estado. Funcionamos mucho mejor en vertical que en horizontal. En ese sentido, me parece que tenemos que aprender de la dinámica facultad cero para exportarla a otros contextos. Y pienso en grupos de investigación, departamentos, etcétera. Bueno, yo creo que está bien que esto haya sido una experiencia institucional. Ahora lo que tenemos es que demandarle a la institución que igual que tenemos UGR Emprende, tenemos UGR Saludable, tenemos UGR Igualdad, etcétera, etcétera. Pues que ahora UGR tome también liderazgo y sea valiente y coja estas propuestas y las piense seriamente. Y yo espero que cada una de vosotras, igual que haré yo en mi contexto, estoy seguro que Esteban o incluso Juan en la distancia, pues también nos arroguemos el poder de decirle a nuestras instituciones, sean vicerrectorados o los que sean, te toca asumir el liderazgo de esta propuesta. Y si no lo haces, pues no estarás cumpliendo con tu función. Porque las funciones ya no las definen los vicerrectorados o los departamentos, las definimos entre todas. Estas pausas gramáticas que hago para pasar a diapositiva a diapositiva. Bueno, y esta es la última, ya así os lo prometo, porque yo creo que me he pasado un poco de tiempo. Esta idea del PMV, proyecto mínimo viable, que es una propuesta del mundo de la empresa y de contextos neoliberales, pues yo la estoy utilizando para muchas otras cosas. Tenemos que convertir todas estas propuestas en proyectos mínimos viables. Yo estoy absolutamente convencido de que no vamos a ocupar el espacio quinto centenario. ¿Es quinto centenario? ¿Es tercer centenario? ¿Cuarto centenario? Pues no estoy convencido de que lo podamos ocupar. Pero estoy convencido de que vamos a ocupar algún espacio. No sé si vamos a hacer que la UGR sea accesible 100%, pero estoy convencido de que alguien va a mirar nuestras páginas web para pensar, algo tendremos que hacer con ellas. Tenemos que convertir nuestras propuestas en proyectos mínimos viables. Tenemos que creernos que es posible. Y ya está, ya os prometí que era la última. Simplemente gracias a Media Lab por habernos dado a todas la oportunidad de soñar, de pensar, de salirnos del espacio cerrado, del espacio acotado y de pensar que se pueden hacer cosas. Y yo personalmente, pues gracias a Esteban por haberme permitido ver que algo que un día en torno a una tabla de queso, como él dice, pues fuimos capaces de hablar, pues poco a poco se ha hecho realidad. Gracias a Esteban. Y ahí ya le doy el micro a Juan y le voy a dar algo mucho mejor que el micro. Mi pasador de diapositiva. Gracias. 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 Gracias.